Como mujer, como ciudadana y como alcaldesa albacete responsable de las políticas de igualdad de esta ciudad me parecen lamentables. Me parecen lamentables porque las considero un ataque a todas las mujeres. En este caso se han hecho contra Leire Pajín. No es la primera vez que este señor, y podemos hacer uso de las hemerotecas, hace declaraciones de esta índole. Siempre, al menos las que yo conozco. Si también hay alguna vertida sobre hombre, las condeno igualmente. Pero al menos las que yo he conocido que ha hecho este señor han sido siempre contra mujeres. Y, por tanto, las condeno. Lamento que un responsable, un alcalde de una ciudad haga estas declaraciones sobre una mujer. También lo haría si las hiciera sobre un hombre, pero las ha hecho sobre una mujer. Y espero, desde luego, que los responsables del Partido Popular tomen alguna decisión al respecto. Estamos hablando del alcalde de una ciudad que representa a todo un pueblo y que ha de medir cuidadosamente, desde luego, lo que dice. Por tanto, las lamento, las condeno y espero que se tomen responsabilidades al respecto. Contra las mujeres en general creo que han sido. Y si alguna ha hecho contra algún hombre, las condeno igualmente. Porque hemos de, desde luego, todas las personas, pero quienes ostentamos las responsabilidades políticas, debemos el respeto a todas y cada una de las personas. Con independencia de cuál sea su ideología o cuáles sean las acciones que estén haciendo. Porque el vocabulario es muy amplio. Y tenemos palabras y tenemos formas de poder contraargumentar decisiones políticas, como pueda ser este caso. Pero nunca, nunca voy a aprobar que una persona se dirija a otra persona en los términos en los que ha hecho este señor, el alcalde de Valladolid, contra una responsable política en este caso, contra una mujer que está trabajando en estos momentos en una responsabilidad política en nuestro país. Gracias.